Y nosotros en vivo, el capitán de la selección nacional, en este momento, Romel Kioto, en vivo Romel Kioto. Sí, estoy muy contento por lo que estoy viviendo, creo que es algo que nunca me lo imaginé, pero he venido trabajando para eso y bueno, ahí están los resultados. Creo que nunca se me cruzó por la mente, pero lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando al máximo y bueno, creo que todavía esto no termina, toca seguir trabajando porque todavía quedan cosas importantes por disfrutar. Romel, vuelves a la selección, el Kioto que nunca le he dicho no a la bicolor, jugar contra Rentina hoy, ¿qué significa? Bueno, bueno, creo que siempre pues es un honor estar acá y bueno, una vez más pues estoy aquí presente, vamos a enfrentar a una selección como Argentina que es un privilegio poder jugar ante ellos. Por ahí tenemos el partido ante Guatemala también y bueno, vamos a tomar estos partidos con mucha responsabilidad. Bueno, ya tuve la oportunidad de enfrentarlos, en el 2016 jugué contra ellos, que perdimos 1 a 0, no sé si te recuerdas. Entonces, está esa emoción ahí pues, pero bueno, ojalá de que eso no nos gane, ojalá de que al final pues podamos disputar el partido y bueno, el que tenga que, de querer que quiera tomarse una foto, que lo haga, pues eso no tiene nada de malo, el que quiera intercambiar su camiseta, que lo haga. Al final yo creo que estos partidos son para prepararse y para disfrutarlos al máximo. Bueno, bueno, eso es lo que, eso es lo que digo, pues al final va a tener que decidir quién es el capitán o no. Si se me da la oportunidad, pues como se me ha venido dando, creo que siempre lo voy a tener, lo voy a seguir tomando con mucha responsabilidad. ¿Cómo el que se le gana en estos partidos a la selección de Honduras que inicia un nuevo proceso? Bueno, este, como lo dije al principio, pues estos son partidos de preparación, tanto como para ellos como para nosotros. Creo que nos van a servir de mucho para seguir creciendo. Sí, son rivales difíciles, son rivales duros, pero al final del día, pues son rivales que nos sirven a nosotros para ver cómo es que estamos. Sí, por ahí, pues, me salió ese golazo ahí y estamos bien, hemos venido bien, hemos venido trabajando bien, hemos venido manteniéndole enfoque y creo que ha sido notable, pues entonces esas son las cosas importantes. Rome, la última, Rome, Rome, la última. Bueno, ahí va Rome, ¿qué os vamos a preguntar? Le hago la pregunta por Andy Nahar, la última. Una más, Rome, solo una. El tema de Nahar, ¿cómo lo tomas? ¿Qué reza la vida? No, muy contento por él, muy contento por él. Creo que entre él y yo, pues, entre él y yo, no hay nada malo, pues entonces me alegro mucho por él que haya tomado la decisión de regresar. No, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero ya ahora que se incorpore, pues, por ahí vamos a poder hablar. No, cositas, cositas así como que, o sea, él sabe que es un jugador muy importante para nosotros y él sabe que tiene que estar acá. Gracias, Rome, te agradecemos. Rome, el Kioto, amable, ha conversado con nosotros y se marcha el capitán de la selección nacional.